a los insultos vuestra pelada de ayer que era un gilipollas por que no lo dices chico? por que es un tonto, por que me da pena me da pena, y que decías tu? que miedo, mira como tiemblo que miedo de tengo pero esto es mal de la cabeza los dos el es gilipollas el pobre chaval que decías que te iban a matar y su padre igual no ves que le pegaron de pequeño y se cree que tiene un primo que es mentira y todo falso es imaginario primo o que? claro, cuéntanos mas cosas sobre el que nada que esta marginado el pobre chaval es tonto en su barrio le pegaron una paliza han agraves y pegaron una colleja de agradecimiento te grabamos guardalo animal y esto es pa telecinco dedicado final del primer atalto final 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 que va a hacer? que va a hacer? que va a hacer? que tipo que me lo grabas eso? que va a hacer? me ha grabado el video el documental dedicado a quien? cristian el documental lo que hace? que hay que hacer? bueno, me he callado el cinco chicos ¡Ya!